Detrás de cada texto encontramos un lamentable retrato nuestro, queridos amigos. Este es el arreola que nosotros debemos conocer siempre. Aprender a acercarnos a un escritor cuando sabemos que nos está poniendo enfrente un terrible, agudo y verdadero espejo. La boa. La proposición de la boa es tan irracional que seduce inmediatamente al conejo antes de que pueda dar su consentimiento. Apenas si hace falta un masaje previo y una lubricación de saliva superficial. La absorción se inicia fácilmente y el conejo se entrega en una asfixia sin pataleo. Desaparecen la cabeza y las patas delanteras, pero a medio bocado sobrevienen las angustias de un taponamiento definitivo. En ayuda de la boa transcurren los últimos instantes de vida del conejo, que avanza y desaparece propulsado en el túnel costillar por cada vez más tenues espertores. La boa se da cuenta entonces de que asumió un paquete de graves responsabilidades y empieza la pelea digestiva, la verdadera lucha contra el conejo. Lo ataca desde la periferia al centro, con abundantes secreciones de jugo gástrico, embalsamándolo en capas sucesivas. Pelo, piel, tejidos y vísceras son cuidadosamente tratados y disueltos en el acarreo del estómago. El esqueleto se somete por último a un proceso de quebrantamiento y trituración a base de contracciones y golpeteos laterales. Después de varias semanas, la boa victoriosa, que ha sobrevivido a una larga serie de intoxicaciones, abandona los últimos recuerdos del conejo bajo la forma de pequeñas astillas de hueso laboriosamente pulimentadas. En esta metáfora tan fuerte como es el acto de que una boa se trague a un conejo, es decir, una especie se traga a otra, Arreola indudablemente nos quiere nuevamente recordar cosas. A mí personalmente me recuerda unos versos de León Felipe. Es un verso donde habla precisamente de nuestra condición predadora y de nuestra falta de miedo y de respeto a la naturaleza. Si la gallina se traga al gusano y el hombre se traga a la gallina, ¿cómo será ese Dios estomagante que un día nos da de tragar?